Te doy la bienvenida al podcast Yo Soy Imparable con Andrés J. Gómez. Para más información, por favor consulta las notas de este episodio y en www.andresjgómez.com ¿Cuál es tu afán? Lo mejor que te tiene preparado la vida, en el amor, el trabajo, los estudios, la libertad financiera y más. Ya está dado y se manifestarán en el momento correcto. Deja que la vida fluya, actúe y se desenvuelva. Tú céntrate en lo tuyo, en ser tu mejor versión, en lo que realmente está bajo tu control y confía en los tiempos del universo, Dios y la vida, o como tú lo quieras ver. Eres de esas personas que, bueno, están como corriendo en la vida, que quieren todo, todo ya. Que puede que estés planeando, pero mira, ya quiero los resultados, quiero ver esto. Y sí, yo lo sé, yo parto desde ese mismo punto de vista, me gustan las cosas rápidas, quiero ver los resultados ya. Pero lo cierto es que realmente a los que somos un poco más controladores, tenemos que aprender a soltar, tenemos que dejar que la vida fluya, que confiar en los procesos, confiar en la vida, en el universo, Dios, como tú lo quieras ver. Realmente para mí es exactamente lo mismo, universo, Dios, la vida, la energía, la espiritualidad y demás. Para mí todo viene desde el mismo lugar. Y con frecuencia me pasa lo siguiente, y acá es donde te hago la reflexión, a ver si te identificas, que quiero controlar demasiadas cosas. Soy controlador. Le he bajado bastante el control, pero honestamente todavía soy controlador. Y he entendido, he entendido que hay cosas que por más que yo quiera controlar, no están bajo mi control, que es algo que se lo tengo que soltar a la vida. La vida es la encargada de lograr esas metas. No soy yo. Entonces, me ha tocado, esto ha sido un proceso de empezar a bajar un poco la velocidad, a dejar el afán, a dejar esa necesidad de cumplir las metas ya. Por lo que sea, porque es que me estoy volviendo viejo, porque es que ya quiero estar en el amor de mi vida, porque es que ya quiero tener la super empresa, ya quiero ser multimillonario. Bueno, cualquier cantidad de cosas. Y está bien esos sueños, y está bien tener esas metas, y es parte de la razón por la cual venimos a nuestra vida. Todas esas metas que vienen desde tu corazón, que son para ti, para tu crecimiento, para mejorar tu calidad de vida, la de tu familia, para dejar el planeta, el universo. Mucho mejor que lo que lo encontramos, está buenísimo. Pero lo cierto es que lo que vale la pena va a tomar tiempo. Los procesos, la vida, la vida son procesos, son paso a paso. Es la forma, por ejemplo, como la cual se construye un edificio. Un edificio, pues, toca seguir ciertos pasos, que empieza mucho antes, meses, quizás años antes de empezar a excavar, antes de poner la primera piedra. Y la vida es así. La vida nos lleva a entender que esto es un proceso, y que hay una parte que nosotros debemos trabajar, y hay otra parte que se la debemos soltar a la vida, al universo y Dios. Ya sé, hace un tiempo leí una frase que me llamó mucho la atención. Lo voy a mencionar así, porque así lo mencionaban, que era a nivel de Dios. Pero si no crees, si no estás de acuerdo con la palabra de Dios, te invito a que la cambies por universo, por vida, por energía, por lo que tú quieras. En esta frase decía, básicamente, algo parecido a lo que estoy mencionando ahorita. Y es céntrate en lo tuyo, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Tienes que trabajar, tienes que despertarte todos los días, tienes que ir poquito a poco, chuleando, chequeando que ya cumpliste una meta, cumpliste lo siguiente, nuevamente como parte del proceso. Pero hay una cantidad de cosas que toca dejárselas a Dios. Entonces, por ejemplo, si hay alguien que se perdió, alguien que no está en tu vida y que la quieres volver a ver, pues déjaselo a Dios. Dios será el encargado de saber cuándo es el momento correcto para que se vean. Si es que así tiene que ser. Y simplemente confiar en que Dios lo hará de la mejor manera para ti. Pero cuando tú empiezas a planear, a decir, casi que a intervenir, bueno, voy a ver si voy a tal lugar porque es que yo sé que él o ella viven por ahí, estudian por ahí, trabajan por ahí. Y mirar a ver si de pronto estás tan de buena suerte que te encuentras con él o con ella, ya se empezará a jugar un poquito el papel de Dios. Y puede que sea tan de buenas que te la encontraste o te lo encontraste. Pero lo más probable es que no lo vayas a hacer. Ya es cuando toca empezar a dejar actuar a Dios. Y esta frase era muy interesante porque me hizo reflexionar que hay ciertas cosas que son de Dios. Y si tú quieres ser Dios, pues bueno, ya empezamos a entrar en problemas. En esta corta pausa quiero invitarte a que conozcas mi nuevo libro, Yo Soy Imparable. Sí, el mismo nombre de este podcast. En este libro, además de invitarte, es un reto a que realmente lleves tu vida a ese nivel que siempre has soñado, sin importar dónde te encuentras hoy, con lo bueno y lo malo. Y es que puedes lograr convertirte en esa mujer o ese hombre realmente imparable. Te invito a conocer más ingresando a www.yosoyimparable.com y en las notas del episodio encontrarás más información. Ahora, yo también creo en una frase muy poderosa que es la de Yo Soy. Yo Soy, Yo Soy, Yo Soy, Yo Soy Dios, Yo Soy vida, Yo Soy lo que sea. Bueno, desde el mundo de la nueva era, de las energías, se maneja mucho este principio y es algo que mencionan en conversaciones con Dios en cuanto al Yo Soy, en cuanto... Bueno, aquí en la explicación que le da Dios a la autora, Daniel Donald Walsh, dice que se ha malentendido cuando se dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza, que no es a nivel físico, sino es a nivel de ese poder creador que tenemos, entre otras cosas, pero eso es. Y eso es algo con lo cual yo coincido, que está muy relacionado a la ley de la atracción, bueno, a una cantidad, a una cantidad de cosas. Sin embargo, hay cierto punto donde toca empezar a soltar y confiar, confiar. Vuelvo ahora a la ley de la atracción. En la ley de la atracción a ti te dicen, es como mirar qué es lo que tú quieres, pídelo, pídelo, confíe en si realmente lo quieres, no dudes y confía en que llegará. Ese último pedacito, el confía en el que llegará, es a veces donde fallamos, porque intentamos como intervenir, como hacer de Dios, hacer de las leyes del universo, y empieza a suceder, es como un efecto contrario. Y yo siento que es por ese afán, por ese afán de lo que sea, por ese afán de no me quiero quedar solo, por ese afán de quiero dinero ya, porque es que sí, tengo que pagar las cuentas, tengo que hacer una cantidad de cosas, porque es que quiero ya hacer ese viaje, lo que sea, cualquiera que sea tu sueño, empezamos como a intervenir. Y es importante, nuevamente, recordar que la vida es un proceso, que hay una parte que nosotros tenemos que actuar y el resto se lo tenemos que dejar al universo. Y es muy importante entender hasta dónde tenemos que llegar cada uno de nosotros dentro de lo que son nuestros sueños. Para ir cerrando, también quiero traer a colación una frase de uno de mis grandes maestros, que es el señor T. Harp Eker, autor de Secretos de la Mente Millonaria. Y esto se lo escuché a él en un curso. Él dice, mira, yo llevo, no sé, en ese momento, cuando él grabó ese curso, 20, 30 años, no sé, en temas de crecimiento personal, espirituales y demás. Llevo no sé cuántos años meditando todos los días. Pero solo meditando, a mí nunca me ha caído del cielo una bolsa de dinero. Lo que él quería decir con esto es que tienes que actuar. No puedes simplemente meditar, conectar con la fuente, con la energía, para lograr lo que tú quieras en el aspecto físico. Tienes que actuar. Tienes que actuar. Si quieres libertad financiera, tienes que empezar a actuar. Y tiene que ser una actuación masiva, grande, estructurada. O sea, crear un plan para lograr esa libertad financiera. Si quieres lograr una relación de pareja, exactamente lo mismo. Si quieres mejorar tu estado físico, no puedes solo quedarte meditando en tu casa. Tienes que salir. Tienes que empezar a hacer deporte, comer mejor. Bueno, una cantidad de cosas. Entonces tienes que actuar hasta masivamente en el plano físico para lograr resultados en el plano físico. Pero hay hasta un punto. ¿Qué es lo que te corresponde a ti? Y después de eso, debo confiar y dejar que la vida se desenvuelva. Entonces toca como buscar ese equilibrio de energía en el plano físico para lograr resultados en el plano físico. Pero hay una partecita donde tú ya no tienes que actuar. Porque si actúas demasiado, lo que acabas es como un efecto contraproducente. Acabas dañando todo lo que estás haciendo. Espero que te haya gustado este episodio de Yo Soy Imparable. Yo Soy Imparable se llama así porque esa es la invitación que yo te hago. Que te mires en el espejo, que lo repitas a diario tres veces. Yo Soy Imparable. Yo Soy Imparable. Yo Soy Imparable. Y que te lo creas. Porque sí, eres una persona imparable. Es una persona más ilimitada. Dejemos el afán. Céntrate en lo que tienes que hacer. Realiza tu acción masiva. Y lo demás se te dará. Confía en la vida. Te agradezco por escuchar este episodio. Y nos estamos escuchando nuevamente pronto. Que estés muy bien. Hasta luego. Para conocer más acerca de estas y otras temáticas relacionadas. Nuevamente te invito a que conozcas mi nuevo libro Yo Soy Imparable. Ingresando a www.yosoyimparable.com Por un momento piensa. ¿Cuáles son esos grandes sueños y metas que todavía no has logrado cumplir? ¿Por qué? Hay 10 mil excusas para aplazar tus sueños y metas. Pero te aseguro que hay 10 mil un razones para no hacerlo. Sé que eres imparable. Y por eso te invito a conocer mi nuevo libro. Ya que todos los días digas y vivas Yo Soy Imparable. Por favor, no esperes más. Ingresa ya a www.yosoyimparable.com Lo repito. www.yosoyimparable.com Y en las notas del episodio encontrarás más información. Gracias por escuchar este episodio del podcast Yo Soy Imparable con Andrés J. Gómez. Te invito a que me sigas en redes sociales en la que además encontrarás imágenes y videos con frases relacionadas a este episodio. En Instagram, LinkedIn, Facebook, Threads y X. Antes Twitter. Me encuentras con el nombre de usuario Andrés J. Gómez. Y en TikTok como Yo Soy Andrés J. Gómez. Si todavía no lo has realizado por favor suscríbete a este podcast en tu directorio o plataforma favorita. Para más información por favor consulta las notas de este episodio